En Pulso Saludable, hoy nos acompaña Este día dieciocho de julio de dos mil veintitrés, la temperatura veintinueve grados centígrados, y también a la distancia, ya se encuentra conmigo el doctor Aldo Ferreira Hermosillo. Vamos a platicar los próximos minutos con el doctor sobre el hipotiroidismo, pero antes déjeme platicarle un poco de la historia profesional de este médico, él es investigador asociado B de la unidad de investigación médica en enfermedades endocrinas en el hospital de especialidades del centro médico nacional siglo siglo veintiuno del Instituto Mexicano del Seguro Social, es egresado de la facultad, no es cierto, es profesor de asignatura ordinario A de la asignatura de bioquímica y biología molecular de la facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México de febrero del dos mil doce al quince de agosto del dos mil veintidós, también ha sido editor en jefe de la revista mexicana de endocrinología, metabolismo y nutrición, órgano de difusión de la sociedad mexicana de nutrición y endocrinología, a partir de enero del dos mil veintiuno hasta diciembre del dos mil veinticinco, previamente fue coeditor de esta misma revista desde marzo del dos mil dieciséis a diciembre del dos mil veinte, él tiene una licenciatura en cirú, es médico cirujano por la facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y una especialidad en endocrinología por la Universidad Nacional Autónoma de México y en el centro nacional siglo veintiuno del Instituto Mexicano del Seguro Social, es un médico recertificado en dos mil diecisiete y también en el dos mil veintidós, así es que él es también miembro de la del Sistema Nacional de Investigadores, nivel dos, desde el dos mil veintitrés a la fecha, y es candidato a doctor en ciencias médicas a cargo del tutor, doctor Moisés Mercado Atri, o Afri, aquí no alcanzó a entender, que es jefe de la unidad de investigación médica de enfermedades endocrinas y del programa avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México y vamos a platicar con él en los próximos minutos sobre el hipotiroidismo. Doctor, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, muy buenas tardes doctor Aldo. ¿Qué tal Elena? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por por aceptar esta interesante charla que vamos a tratar hoy, en día que pareciera que no, pero cuando uno va caminando en la calle o tenía amigas particularmente, también me ha tocado amigos, hombres, conocerles, saberles con hipo y con hipertiroidismo, pero hoy nos vamos a referir justamente al hipotiroidismo. Pero antes de que nos explique qué es esta enfermedad, doctor, me gustaría que nos que nos hiciera una remembranza, que es la glándula tiroides, donde se encuentra ubicada en el organismo del ser humano y de qué manera funciona, qué aportes nos da al organismo y por qué al fallar nos puede traer consecuencias serias a las alas. Claro que sí, pues mira, la glándula tiroides es una glándula muy pequeña, en realidad estamos hablando de que pesa 15 a 20 gramos, es una glándula que mide 4 por 2 centímetros, muy chiquita, la tenemos justamente en la parte anterior del cuello, muy sencillo, en los hombres localizamos la manzana de Adán, unos dos dedos por abajo, ahí está la glándula tiroides, es una de las principales glándulas que controla la temperatura, la energía del cuerpo, pero que no solamente eso, sino que también está vinculada con el control de la glucosa, colesterol, triglicéridos, la líbido, la menstruación, tiene que ver con el cabello, la piel, las uñas, la fuerza muscular, vamos, podríamos hablar todo el día de todas las funciones que tiene la tiroides, pero sobre todo esto, no decimos en términos muy generales, que la glándula tiroides es la encargada de la energía y de la temperatura corporal. Es decir, si yo en este momento siento calor, es sinónimo de que está funcionando adecuadamente mi glándula tiroides, porque en realidad hace calor. Así es, censa estas partes de la termogénesis de la temperatura, entonces si estamos sintiendo adecuadamente esa temperatura, significa que nuestra glándula está funcionando bien. Usted hablaba de algo que a todas las mujeres nos interesa, que no es del todo agradable, porque los ancóligos se nos llenan de líquido los senos, aunque se ven maravillosos, pero duele, señoras y señores. Pero tiene que ver con la menstruación, es decir, esta glándula en un buen funcionamiento es promotora del buen ciclo menstrual también. Así es, del buen ciclo menstrual y de una adecuada, digamos, regulación también de las hormonas que tienen que ver con la menstruación. Vamos, también se relaciona, por ejemplo, con prolactina, es una glándula que tiene que estar sana durante el embarazo, sobre todo para no tener consecuencias tanto al producto del feto o a la mamá durante el embarazo. ¿Por qué la glándula tiroides deja o tiroidea? ¿Deja de funcionar o ya no produce la cantidad de estas hormonas que se requieren para el buen funcionamiento del organismo? ¿Y qué pasa, doctor? Tenemos muchas causas de esto que llamamos hipotiroidismo, y como decíamos hipotiroidismo, hipo significa hacia abajo, es una regulación que no está funcionando adecuadamente en la glándula tiroidea. En la mayor parte de los casos, esto es de un origen autoinmune. La autoinmunidad significa que nuestras defensas, aquello que normalmente tendrá que ayudarnos a combatir virus, parásitos, bacterias, se vuelca contra nosotros, empieza a atacar, en este caso, a la glándula tiroides y baja la función. Esa es una de las principales causas. Sin embargo, también personas que tienen alguna cirugía de la tiroides, por ejemplo, por algún nódulo, alguna tumoración o cáncer, que recibieron por el hipertiroidismo, que es la otra condición, yodo radioactivo. Son también personas que pueden desarrollar hipotiroidismo, o bien también hay una tiroiditis que se asocia a medicamentos, que después de esto las personas quedan con hipotiroidismo, o hasta lo estamos viendo últimamente en mayor proporción después de COVID, ¿no? Esta tiroiditis, esta inflamación que dejó a muchos pacientes con hipotiroidismo. Son diferentes las causas, pero bueno, quedar claro que la mayor parte de las causas es de origen autoinmune. Entonces, el hipotiroidismo se podría considerar a ustedes, los expertos en la ciencia, están tipificando esta enfermedad como dentro de las llamadas enfermedades autoinmunes. Así es, es una de las enfermedades autoinmunes de una de las causas, decíamos el 80% en general. Ahora bien, ¿cómo una mujer o un hombre pudieran darse cuenta de este tema de la hipotiroidismo? Que algo está funcionando de forma inadecuada y buscar la ayuda del profesional. Fíjate que esto es un tema muy difícil porque los síntomas que están relacionados con el hipotiroidismo son muy inespecíficos, así aislados son muy inespecíficos. Uno de los principales síntomas es la fatiga. Desafortunadamente en ciudades como la nuestra, en la Ciudad de México, pues muchas de las personas tenemos fatiga por nuestros trabajos, por lo crónico, por el estrés, pero también hay otros datos, el estreñimiento, cuando tenemos intolerancia al frío, como mencionabas ahorita con este calor y que alguien sienta frío, o bien caída de cabello, que se esté hinchando de la cara, las manos, los pies, que tenga alteraciones en la menstruación, por ejemplo, son también síntomas. De repente personas que tienen que aclararse mucho en la garganta, que tienen una sensación de algo que está atorado en la garganta, también son algunos de los síntomas de hipotiroidismo, y uno también el aumento de peso, que también esto es bastante controversial, porque son muchas otras causas que tienen que ver con el aumento de peso. Oiga, doctor, cuando usted me menciona este tema del aumento de peso, me hizo recordar a unas compañeras del gimnasio, no voy a decir sus nombres, chicas, no se preocupen, pero alguna vez, dos de mis compañeras, de pronto, ¿no? Es muy común que nos hacemos muy amigas algunas y entrenamos juntas, pues, y nos vamos enterando de las causalidades del, porque cada quien decidió hacer ejercicio, pero dos de ellas particularmente habían sido diagnosticadas con hipotiroidismo y por eso estaban haciendo ejercicio, pero una de ellas tenía más ganancia de peso que la otra, pero la que tenía más ganancia de peso le hacía ver a la otra que el médico, quien la trataba, le hacía la observación de que su hipotiroidismo tampoco era el responsable al 100% de esa ganancia total de peso. ¿Qué tanto hay de cierto? Porque cuando usted dice ganancia de peso, a lo mejor mucha gente puede pensar, es que tal vez yo pueda estar mal de la glándula tiroides porque tengo exceso de peso, y pudiera ser que no. Así es. La ganancia de peso relacionada con el hipotiroidismo son aproximadamente 3 hasta 5 kilos, lo que uno puede llegar a ganar. Claro que en esta ganancia de peso, pues hay otras condiciones, ¿no? También influye la dieta, el ejercicio, de repente el metabolismo de una persona. Entonces, en ocasiones escuchamos a todos los médicos de que las personas piensan que ganaron 10, 15, 20 kilos por la tiroides, cuando la mayor parte de las veces no es así. Es una de las causas, pero se asocia con otras condiciones. O sea, aquí tenemos que hacer un estudio un poquito más profundo de por qué esa persona ganó peso, pero bueno, sí está relacionada con cierta ganancia de peso el hipotiroidismo. También esto tiene que quedar muy claro porque hay ciertas condiciones en donde el aumento de peso es el que altera las hormonas tiroideas, y no necesariamente que sea el hipotiroidismo es el que está provocando el aumento de peso. Pero esto lo tenemos que ver ya nosotros a nivel médico con unos estudios para ver cómo está la tiroides, el perfil tiroideo de esa paciente. Ahora sí, podría ayudarnos, por favor, con toda esta descripción previa a entender un poquito qué es el concepto que ustedes manejan, a qué le llaman entonces hipotiroidismo, y qué tan frecuente, cuál es la incidencia y la prevalencia en el país, y entendería un poco si nos ayuda también, si tiene que ver, si es realidad esto que tiene que ver más con las mujeres que con los hombres. Así es. Pues mira, la prevalencia a nivel mundial, estamos hablando de datos de la Organización Mundial de la Salud, más o menos unos 750 millones de personas tienen hipotiroidismo en todo el mundo. Mucho el problema es que hasta el 60 por ciento de estas personas no saben que tienen hipotiroidismo. En nuestro país particularmente se estima una prevalencia de entre el 2 al 5 por ciento. Por ahí tenemos algunos datos de la UNAM, en donde nos decía que para 2019 aproximadamente 3 de cada mil mujeres tenían hipotiroidismo y 0.6 de cada mil hombres lo tienen. Es una enfermedad que vemos mucho más en la población femenina. Todavía las causas no las tenemos como tan identificadas, pero es más frecuente en las mujeres. Cuando usted dice que es más frecuente es porque la mayoría de los pacientes son del sexo femenino, pero qué pasaría si se empiezan a diagnosticar de pronto más hombres. Podría llegar a igualarse o eso no afectaría. Me refiero también a las ventajas. Vamos a hablar más adelante de la forma del diagnóstico y de un cuestionario muy interesante que se puede hacer cada quien auto, auto, pues no sé, calificarse. Pero de todas formas es importante que los caballeros también pongan especial cuidado en ello, ¿no? Sí, no es una enfermedad exclusiva de mujeres. En general las enfermedades autoinmunes son más prevalentes en la población femenina. También los hombres que tienen estos síntomas que yo les mencionaba, cuando sobre todo se asocia, ¿no? Cuando cuando no nos cuadra, por ejemplo, la ganancia de peso o cuando tengo hinchazón, edema en la cara todos los días o cuando tengo mucho cansancio a pesar de que no tengo tanta actividad, son estos síntomas que tengo yo que ir relacionando y empezar a buscar la ayuda. Tenemos algunas estrategias para detectar a estos pacientes que como decías lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero es importante que no todas son mujeres. Sí, tenemos hombres con hipotiroidus. Entonces pensaríamos con la explicación que nos acaba de dar doctor Aldo, que tanto hombres como mujeres pudieran estar en riesgo y un poquito más tal vez las mujeres. Así es, así es. Bien, doctor, ahora, ¿cómo hacen ustedes para detectar que esta glándula y todo lo que lo que ejerce, los beneficios que ejerce en el organismo no es lo adecuado, no está funcionando bien? ¿De qué echan mano ustedes? Ok, primero que nada de la clínica. ¿Qué es la clínica? Cuéntenos por favor. Perdón, doctor, cuéntenos qué es la clínica. Sí, o sea, la evaluación clínica consiste en que yo veo a mi paciente, le hago una serie de preguntas, de hecho tenemos unas escalas con una clínica que se llama Zulewski, que es asociar ciertos síntomas, ciertos signos que tiene el paciente, y eso nos va a dar una probabilidad de riesgo, si es un riesgo bajo, moderado o alto. Pero bueno, ya que yo tengo un paciente que tiene un riesgo moderado o alto, dependiendo de los síntomas, los signos que tiene, mandamos a hacer un estudio que se llama perfil tiroideo. Para un primer diagnóstico nos sirve mucho hacer un perfil tiroideo con anticuerpos antitiroideos, y lo que vemos en un paciente con hipotiroidismo es que una de las hormonas que se llama TSH, o hormona estimulante de la tiroides, que en realidad no es una hormona que produzca la tiroides, es una hormona que produce la hipófisis, que es una glándula que tenemos que estimula la tiroides. Bueno, esta hormona en los pacientes con hipotiroidismo está elevada, y ahora sí, la hormona que produce directamente la tiroides, que son T4 y T3, en un paciente con un hipotiroidismo primario, es decir, de causas de la tiroides, esto lo vamos a ver disminuido. Ahora, aquí aprovechando esto, en estos pacientes con hipotiroidismo que son de origen autoinmune que yo les mencionaba, los anticuerpos nos guían porque estos anticuerpos salen elevados, los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, o los anticuerpos antitiroglobulina. Pero, aquí también, esto lo tenemos que guiar los médicos, ¿por qué? Porque hay un tipo especial de hipotiroidismo que se llama hipotiroidismo secundario, en donde no es la glándula tiroides la que está enferma, sino la glándula hipófisis. Pero ahí es una condición más particular, es una condición que requiere, les digo, estos estudios, esta interpretación, y es mucho más raro que el hipotiroidismo primario. Pero bueno, entonces, en términos generales, decimos, un estudio clínico, lo ve el médico, y manda a hacer su perfil tiroidado donde interpreta estos resultados. Doctor, me hace pensar, entonces, en estas niñas Turner, o los niños, las niñas que sufren de principalmente talla baja y algunas otras enfermedades, también de pronto pudieran tener esta falla en la glándula tiroides y tendrían que recibir tratamiento adicional a su enfermedad de base, o cualquier otra, por ejemplo. Sí, 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 justo, es una observación muy importante. Las niñas, las mujeres que tienen síndrome de Turner, también los pacientes que tienen síndrome de Down, también tienen que evaluar su tiroides porque es muy común la prevalencia del hipotiroidismo en esta población. Bien, doctor, y usted nos decía que podríamos pensar que están en riesgo tanto hombres como en mujer, como mujeres, pero hay particularidades por el género de los síntomas, o es generalmente indistinto, o se presenta de la misma forma. Se presenta de la misma forma. Yo te diría que síntomas que alertan mucho, o sea, sobre todo para que lo tome en cuenta la población, es el cansancio crónico, la subida de peso, la hinchazón de cara, manos y pies, la intolerancia al frío, el estreñimiento, son de los más comunes que vemos en esta población, y por igual, tanto en hombres como en mujeres. Ahora que usted menciona cansancio extremo, me hace pensar en el long COVID, estamos todavía inmersos en esta pandemia desafortunada por el SARS-CoV-2 que produce esta enfermedad de la COVID-19, y justamente nos han dicho ustedes, los expertos o los investigadores han mencionado que hay una consecuencia para muchas personas que, de las que hemos, creo que todos los seres humanos hemos tenido esta enfermedad de la COVID, algunos sabemos que la tuvimos sin recibir ninguna notificación por parte del organismo, sino la de la prueba, ¿no? Sin tener síntomas, pero hay quienes viven todavía estas secuelas de síntomas. ¿Aquí qué tan importante es pensar que no todos los cansancios son a consecuencia de la tiroides, sino todo el cansancio extremo pudiera ser viceversa, la consecuencia de la COVID-19? Un tema muy complejo, porque justo esto con long COVID, que nos provoca cansancio y que estamos viendo síntomas a más de seis meses hasta un año, nos viene a complicar el diagnóstico, porque les decía yo, esta fatiga, pues es uno de los síntomas. Yo creo, a mi consideración, que sería muy bueno que estas personas que tuvieron COVID, que tienen el long COVID o que han sido como diagnosticados con long COVID, por lo menos tengan una evaluación de algún perfil tiroideo, para checar que en realidad no hayan quedado más bien con un hipotiroidismo después de la infección por COVID. ¿Quiere decir, doctor, que una de los hallazgos que ya se han documentado o que se seguirán investigando, es que la COVID te puede desarrollar o puede dejar como secuela hipotiroidismo? Sí, estamos justamente haciendo investigación de qué tanto esta enfermedad se incrementó después de la pandemia. Sí hemos visto muchos casos, al menos en la clínica. Es un tema que pues es muy nuevo también para nosotros. Tenemos que seguir investigando qué pasa después de la infección. Muy bien. Ahora, existe una herramienta por parte de una compañía muy innovadora de tecnología y de temas de la salud, Merck México, y ellos, me puse a investigar, y ellos tienen una plataforma que se llama Mide tu hipotiroides. Acaban de tener justamente este sumido en materia de tecnología en donde este approach, este acercamiento, ¿no? Del médico paciente y del paciente con la tecnología y de ustedes los médicos con la tecnología, a todos nos pone muy felices y nos ayuda a nosotros a entender mejor nuestras enfermedades, a poder tener de forma didáctica cómo, cómo irlas entendiendo y cómo irnos evaluando y a ustedes a echar mano de ellas para tener un diagnóstico más oportuno, más certero. Ahí, ¿de qué forma ayuda esta aplicación? ¿Qué es Mide tu tiroides, doctor? Mide tu tiroides es una plataforma muy interesante. Esta plataforma la podemos encontrar, por ejemplo, en la página de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, en la sección de pacientes, y lo que va a hacer es una plataforma donde se ponen las características principales de la enfermedad, del hipotiroidismo, se le da información de qué es la tiroides, cómo regula otros sistemas, cómo se diagnostica, con términos muy sencillos, ¿no? Para que todos lo entendamos. Pero la parte más importante de este programa es que viene justamente una calculadora que le va a dar a la población el riesgo de que tiene que tener, bueno, de tener más bien hipotiroidismo, ¿no? Va haciendo una serie de preguntas, el sexo, algunos síntomas muy característicos, y entonces le va a decir a esa persona, bueno, tú después de este test, tienes un riesgo moderado, un riesgo alto, entonces la recomendación es que busques algún endocrinólogo, y aparte en la misma plataforma tiene un directorio de nosotros como endocrinólogos, donde la persona puede dirigirse al que tenga más cercano. Entonces, me parece muy, muy relevante que no solamente es para hacerle el diagnóstico, sino también da la oportunidad de que el paciente se acerque al médico. Claro. Y una vez que se ha hecho el diagnóstico, y ustedes ya tienen la certeza de que ella o él padecen de esta enfermedad, ¿hay cura? Y si no hay cura, ¿hay tratamiento? Y el tratamiento, ¿cómo funciona? ¿Modifica el curso de la enfermedad? ¿Solamente es paliativo para las, 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 los síntomas que usted nos menciona? ¿Cómo funciona, doctor? No, el hipotiroidismo no tiene cura. De hecho, lo que nosotros estamos haciendo con el tratamiento es sustituir la cantidad de hormona tiroidea que la glándula tiroides está dejando de producir por este ataque autoinmune o por la condición que llevó al hipotiroidismo. Entonces, pues sí, el tratamiento es de por vida, el tratamiento se llama levotiroxina, y bueno, este tratamiento lo vamos a indicar nosotros dependiendo también de ciertas características como inclusive el peso del paciente. Cuando mandamos el tratamiento con la levotiroxina, tenemos que tener un seguimiento cada cierto tiempo con ese paciente para ver que la dosis que le recomendamos sea la correcta, o si no, para seguir ajustando las dosis. Habrá ciertas condiciones, por ejemplo, en embarazo, me viene a la mente, en donde tenemos que ver un poco más frecuentemente a nuestros pacientes para alcanzar una dosis adecuada y que tanto producto como mamá no tenga ningún problema. Y ya que tenemos un paciente más estable, pues inclusive lo podemos estar viendo cada seis meses, cada año, pero sí es un seguimiento que tiene que ser crónico y el tratamiento que les mencionaba es levotiroxina. Aquí la indicación, pues es justamente que esto lo indica el médico, siga el médico la dosis correcta y tiene ciertas peculiaridades su tratamiento, ¿no? Se escucha que, han escuchado la mayor parte del público que eso se tiene que tomar en ayuno, con agua, que tiene que dejarse pasar cierta cantidad de tiempo, al menos media hora, una hora, para poder tomar algún otro alimento o algún otro medicamento. Pero bueno, esto, esto tiene que ser indicado principalmente por el médico. Doctor, yo quisiera seguir platicando con usted, ¿qué le parece si hacemos un compromiso y en unas dos o tres semanas, usted revise su agenda, por favor, y le parece si continuamos con esta interesante charla, porque entiendo que es una enfermedad compleja, tanto para ustedes, el diagnóstico, como para en su presentación, para los pacientes poder determinar que algo nos pasa y correr de inmediato a recibir la atención. Pero antes de que se nos vaya rapidísimo, ayúdeme, me está preguntando la gente, ¿es cierto que la gente con hipotiroidismo no puede comer por ningún motivo sal? Es decir, yodo, que tampoco, o al revés, que todo lo tienen que usar con exceso de yodo, y también está muy satanizada, mito, realidad, la pobre soya tan, yo no la puedo comer porque soy intolerante al gluten, pero es una proteína completamente invaluable, ¿no? Es muy nutritiva, hay poblaciones en donde se han alimentado, por ejemplo, allá en Bogotá o aquí en México, en poblaciones de pobreza extrema que se les alimenta con soya y se verifican sus niveles de colesterol total en sangre, y créame que usted lo sabe doctor, más que yo, yo porque lo leí, ¿no? Los resultados son formidables, es una proteína que de pronto, pobrecito, está muy satanizada. Cuéntenos rápido doctor. Sí, esto de la dieta es todo un tema también. Hemos escuchado mucho que al tener hipotiroidismo no podemos comer cierta cantidad de alimentos o algún tipo de alimento en particular, que porque tiene mucho yodo, poco yodo. En realidad, en la actualidad, la sal está yodada, entonces esto nos ha ayudado mucho a que ya no vemos casos de hipotiroidismo como antes se veían relacionados con la deficiencia de yodo. Y por lo mismo, como la sal está yodada y la cantidad de yodo que en realidad nos aportan los alimentos es muy poca, no, en realidad no hay una dieta específica como para el hipotiroidismo, ¿no? Lo que sí, en muchas ocasiones una persona que vive con hipotiroidismo tiene otras condiciones intestinales o bien una enfermedad inflamatoria intestinal o intolerancia al gluten. Entonces, ahí sí nos sirve hacer una dieta específica quitando gluten o quitando algún alimento, pero esto, bueno, lo tiene que hacer también una entrevista nutricional, lo tiene que ver un nutriólogo, pero para la tiroides como tal, o sea, como enfermedad, no tenemos que agregar o quitar algún alimento porque las dosis de yodo, les repito, son muy pequeñas en los alimentos. Muy bien. Más bien, tratemos lo demás, ¿no? Muy bien, doctor. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Si nos puede ayudar, compartir sus redes sociales o alguna página en internet para quienes estén interesados. Sí, con gusto. Les comparto mi teléfono en el consultorio, 55-52-11-99-67. Estamos ubicados en Amsterdam 43, local 2, en la Colonia Condesa. Muy bien, doctor. Un placer. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Gracias, le mando un abrazo. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hay la voz en esta tarde, impulso saludable del doctor Aldo Ferreira Hermosillo, con quien platicamos, endocrinólogo, con quien platicamos de este tema del hipotiroidismo.